Este lunes se realizaron los anuncios semanales del Ministerio de Salud en torno a la pandemia, jornada en la que cuatro comunas de la Araucanía conocieron sobre su regreso a fase 1 a contar del jueves, entre ellas Temuco, que por tercera vez se enfrentará a una cuarentena total. Es así como la reacción del comercio fue inmediata ante el negro panorama que se las avecina, producto de la prohibición de funcionar. Bueno, es lamentable la noticia que hoy nos ha dado el Minsal. Nuevamente entramos en cuarentena. Tres semanas estuvimos libres de cuarentena, pudiendo trabajar en los restaurantes, en un aforo bastante mínimo, en las terrazas, pero en fin, algo se hacía. Algo se podía producir para poder pagar las deudas, pagar los créditos, COVID, los créditos que se han tenido que implementar para poder llevar adelante un año muy complejo como fue el 2020. Y lamentablemente iniciamos el año con esta cuarentena que nuevamente nos afecta y que nos hace muy mal al sector comercio, al sector gastronómico. Y es que la molestia es latente en un sector que cumple con todos los protocolos sanitarios necesarios y que sin embargo debe cerrar sus puertas a pesar de no registrar contagios en sus locales, según afirmó Valenzuela. Los protocolos en el comercio, los protocolos en el sector gastronómico son muy estrictos y ahí no hay contagios, no hay contagios comprobados de que se diga que son fuentes grandes de poder contagiar a tanta gente. Hoy día los contagios están en otros lados, en otros sectores, están en las casas, están en el transporte público. Hoy día se puede ver como la gente también en las calles hace tremendas filas para poder lograr autorizar firmas, ir a la FP, a los bancos, y eso también es muy complejo y ahí es donde se tiene que la autoridad preocupar. El presidente de la Cámara de Comercio en Temuco trae un llamado a las autoridades para que permitan el funcionamiento del comercio no esencial, para evitar así la quiebra y despido de personal. Y con esta cuarentena, si pasa más allá de dos semanas, va a ser nefasta para muchos comercios que van a tener que necesariamente cerrar y despedir a mucha gente. Y eso es donde la autoridad también tiene que tomar conciencia de que no puede perjudicar a un sector en beneficio de otro. Hay grandes comercios que sí pueden abrir, sin embargo, el comercio menor, que tiene un aforo mucho más pequeño, mucho menor, no pueden abrir. Entonces, por eso nosotros hablamos con la autoridad y hacemos el llamado también a ellos para que dejen abrir a todos aquellos comercios no esenciales. Para el representante del comercio en la capital regional, las cuarentenas no son efectivas y solo castigan a una parte de la economía local, beneficiando a las grandes cadenas, sumado al casi nulo control que existe en las calles en toques de queda o prohibición de traslados, que poco o nada se fiscalizan, según afirmó.